Aquí estamos en el aeropuerto de Houston, Texas. Es un lindo aeropuerto, pero está muy, muy grande este aeropuerto. Tiene muchos lujos. Muy grande, pero se pasan de lance. Ya no hicieron correr dos veces por el pinche. De lado a lado. Porque cada rato cambian el, cambian el, la puerta. Y aquí está bien grandísimo este aeropuerto de Houston. Tenemos que correr. No chinguen. Oye, está faltando una hora. Nos la han cambiado dos veces de, de puerta. Tenemos que andar en chinga para allá y para acá. Y esperar, a ver, a ver, estamos checando. Solo tomamos el, la puerta para que no nos cambien la sala. Pero aquí estamos desde, justo para, para salir a Guadalajara. Ahorita nos va a mostrar todo el aeropuerto. Está chido el aeropuerto. Muchas salas. Muy grande, muy grande, yo diría. Hay tren para que te transportes de sala a sala. La experiencia, ¿no? Aquí cada rato ves gente correr. No tarda un güey que viene en vergüiza. Ahí va. Mira. ¿Qué es lo que te digo? No, si los traen en putiza, como está grande. Les cambian luego las alas. Y luego luego se van corriendo. A la otra pinche se la lleva otra. Mira. ¿Qué es lo que te digo? No, así es. Tienes que andar en chinga por todo el pinche aeropuerto. Porque te cambian la sala en putiza. Eso cuando dicen, ay, tal sala. Y vas y ya. Según tú, muy, muy campante. Y cual. Cuando llegas, tómala. Ya te cambiaron la sala y ahí vas en putiza. A buscarla. Y la mera verdad, sí está muy lejos. Demasiado lejos la pinche sala. No, y parece que le hacen al drede. Te ponen de lado a lado, hijo de su pinche madre. Sí está muy cabrón. Así es que cuando vengan a este aeropuerto. Chéquenme en la sala. No se confíen. Porque me ha pasado. Cuando se confían. Me ha pasado de que. Ya se cambió la sala. Y está en putiza corriendo. Les doy un tip. No dejen de checar la sala. Porque sí está cabrón. La corrida. Saludos. Ahí estamos.